En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya, 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 aleluya. El Hijo del Hombre ha venido a servir y dar su vida en rescate por muchos. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Les anuncio el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Cuando se completaron los días en que iba a ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él. Puestos en camino, entraron en una aldea de samaritanos para hacerlos preparativos. Pero no lo recibieron, porque su aspecto era el de uno que caminaba hacia Jerusalén. Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le dijeron. Señor, ¿Quieres que digamos que baje fuego del cielo, que acabe con ellos? Él se volvió y lo regañó. Y se encaminaron hacia otra aldea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio que hemos escuchado, nos presenta a Jesús que va con sus discípulos, camino a Jerusalén. Y durante el viaje, deciden quedarse en una aldea de samaritanos, para descansar, para recuperar fuerzas, para pasar la noche. Pero dice el texto que en aquel sitio, no les quisieron dar hospedaje. Por eso, los discípulos se indignan con los samaritanos. A tal punto de decirle al Señor, esto, Juan y Santiago, encontrar una solución que muchas veces también nosotros quisiéramos. ¿Cuál fue la solución? Señor, mandémosles fuego a estos. Quemémoslos. Que nos cierren la puerta, pues los quemamos. Si no nos acogen, si no nos reciben, pues que tampoco vivan. Y Jesús les dice, no. Yo tengo otra idea, mucho más original que esa. Porque esa idea de matar es muy vieja. Esa idea de arreglar las cosas a los golpes, a las patadas, tirándonos las puertas. Esa idea de maldecirnos. Esa idea de hacernos daño. Eso es bien viejo. Eso proviene de Cain y Abel. No. Yo mejor les digo, amad a vuestros enemigos. Rezad por los que os persiguen. Perdonar, poner la otra mejilla. Sin embargo, mis hermanos, la humanidad insiste en los desquites, en los resentimientos, en las venganzas. Es más, nos hemos dado cuenta de cómo el odio se ha enseñoreado de todo. De las redes sociales, del lenguaje, de los medios de comunicación, de la rabia una y otra vez lanzada en todas las direcciones. Cueste lo que cueste, sin escrúpulos. No importa a quién se haga daño. Simplemente es la hora del odio cuando debería de ser la hora del perdón. Pregunto, hermanos. No hemos sufrido ya lo suficiente con esta pandemia. Pregunto, hermanos. No hemos sufrido ya lo suficiente con esta enfermedad, con este virus. ¿Por qué en vez de conectarnos al desamor, mejor no nos conectamos al amor verdadero? Y le regalamos a esta pobre realidad que estamos viviendo, la esperanza del amor. Claro, sería lo ideal. Pero muchos podemos estar pegados a la ira, como son los discípulos. A la rabia, al deseo de venganza, al resentimiento, al deseo de hacer daño. Dañar por dañar, maltratar por maltratar, de manera irracional, con argumentos pseudológicos. Miren, hermanos. Todas las ofensas y agravios que recibimos de los demás, solo perdonando, los podemos superar. Solo perdonando, podemos desinfectar y limpiar nuestra alma. Yo sé. Yo sé, hermanos, que hay algo que nos escandaliza a los seres humanos. Sobre todo, a los que nuestra infinita arrogancia nos creemos mejores que los demás. Y es porque Dios se aguanta a los indecentes. Porque Dios se aguanta a los corruptos. Porque Dios se aguanta a los deshonestos. Porque Dios se aguanta a los violentos, a los agresivos, a los destructores de vida, a los maltratadores, a los abusadores, a los violadores, a los que han llenado de sangre nuestros campos. A los que han infamado nuestra justicia. Porque Dios se aguanta a los que con su comportamiento nos han quitado la esperanza en los niveles de la política. Porque Dios se aguanta a los enmermelados y a los que hacen tanto daño en este país y en el mundo entero. Y yo sé que uno pierde la paciencia. Porque al igual que Juan y Santiago, nos gustaría que cayera fuego del cielo. Todos en el fondo tenemos una cierta tendencia a ser como Juan y Santiago. Señor, diga que caiga fuego del cielo sobre tales y tales y tales. Pero se nos olvida que también nosotros somos pecadores. Y que si Dios le diera por mandar candela, a todos nos tocaría nuestro tizón. Porque tal vez no hemos hecho las cosas súper horribles. Pero todos llevamos adentro un habitante peligroso que se llama pecado. Afortunadamente Jesús no piensa así. Y por eso lo regañó. Le llamó la atención. Porque Él es misericordia y no fuego destructor. Mis hermanos, yo sé que la desesperación es muy humana. Yo sé que en un momento de dolor uno dice cualquier barbaridad. Al fin y al cabo, el desespero es mal consejero. Evidentemente que todos tenemos derecho a sentirnos mal. Eso es muy humano. Un cristiano no es una estatua de mármol al que todo le resbala. Hombre, que el país está descuadernado. Y no nos importa. Claro que nos importa. Que en la familia hay unas deudas descomunales. Y no nos importa. Claro que nos importa. Y que tal ser querido se está consumiendo por un cáncer. Y no nos importa. Claro que nos importa. Nosotros no somos de bronce, ni de piedras. No somos estatuas de mármol. Las cosas sí nos importan, sí nos duelen. Pero entonces, ¿de qué nos vamos a desahogar? Vamos a desahogarnos delante del inocente. Como cuando llega un papá de mal genio porque le fue mal en su trabajo y regaña injustamente a sus hijos. O te vas a desquitar con tu esposa inocente. Te vas a desquitar con el que nada tiene que ver. Vamos a alargar la cadena de violencia. O qué vamos a hacer. La Biblia dice algo muy bello. A través del Salmo 56. Recoge mis lágrimas en tu odre Dios mío. Esto es, ofrece todo a Dios. Entrega tus lágrimas en el odre divino. Entrega tu ira, tu dolor. Entrega lo que estás viviendo. Lo que estás sintiendo a Dios. Para que Dios te consuele. Para que Dios te fortalezca. Para que Dios te ayude. Pero también para que Dios te corrija. Nos corrija. Como corrigió también a Santiago y a Juan. Que en un momento de desesperación quisieron el mal para otros. Y eso no es agradable a los ojos de Dios. Amén. Pan transformado en el cuerpo de Cristo. Vino transformado en la sangre del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas. Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente. Ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido. Te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo desciendan sobre ustedes y los acompañe para siempre. Amén. 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 Amén.